Es un colectivo prendido fuego totalmente, totalmente destruido. Bueno, ¿qué pasó? Un poco se ven las imágenes, pero bueno, ¿cómo lo estás tomando vos? Y mirá, un poco de nervio, tranquilidad, quizás no caigo todavía lo que pasó. Que es mi herramienta de trabajo, no sé. Con mi señora nos despertamos, sentíamos ruido, miro y fuego. Salgo de mi casa, sin más el fuego me amarró mi casa también. Un susto, no sabés, enloquecido salí. Agarré un balde de 20 litros y quise apagarlo, semejante llamarada. Quizás los nervios, como estaba yo, la mente, ¿viste? No, pero aparte en las imágenes se ve como enseguida se empieza a notar las llamas que empiezan a tomar el colectivo y el humo. Sí, quizás, no sé, porque hubo viento, no sé, se embolsó, porque empezó a humear. En tres minutos se prendió, tres minutos. ¿Te dio tiempo a llamar a los bomberos, que venga alguien a ayudarte? Quizás los vecinos llamaron, llamamos todos, pero no venían. No venían y bueno, mi hijo, ¿qué hizo? Agarró un coche y se fue a buscarlo. Está acá a 20 cuadras los bomberos nomás. Pero hasta que vinieron, bueno, quedó como ustedes lo ven. El micro, tardaron. ¿Cómo fue la sensación tuya en el momento que ibas viendo cómo el colectivo se iba prendiendo y ibas perdiendo tu fuente laboral? Sí, tal cual, sí, sí, me volví loco, qué que te diga, los nervios no sabés. Me volví loco, corría por todas las áreas, agua de todos lados. Los vecinos me ayudaron también con agua, pero impresionante cómo la llama que tomó. Y me volví loco, ¿viste? La verdad que me quedé sin trabajo porque cómo hago para salir. Yo con esto me iba a las 7 de la manie, venía a las 7 de la tarde. Trabajaba todos los días, por una logística trabajo. Y bueno, y ahora como que me cortaban las patas. Encima hoy en día estamos viviendo una situación media jodida económicamente, ¿viste? Y con esto no sé qué va a pasar, che, la verdad. Pasemos al momento cuando viste el video y ves a estas personas que uno hace de campana, otros ingresan. No sé, los pudiste identificar, hablaste con los vecinos por ahí. Había pasado algo así hace poco tiempo por la zona. Sí, mirá, te cuento, yo vito así y le digo a mi hijo, vos mirá las cámaras, ¿qué pasó? Digo, un cortocircuito, algo pasó en el micro, digo. Y cuando miramos las cámaras vemos a esos 3 muchachos que hacen esa maldad. La verdad que no los conozco, no sé quiénes son, no sé por qué lo hicieron tan bien. Si yo no debo nada, yo soy un muchacho trabajador, no debo nada, no sé qué pasó. La verdad no entendemos nada con mi familia. No sé por qué, no lo sé. Y haciéndote la última, recién mencionabas, esto pasa en la puerta de tu casa. Vemos también las persianas que se empezaron a derretir, ahí vive tu papá. Porque me imagino el susto de toda la familia. Sí, mi papá tiene 84 años. Imagínate, él escuchó ruido, salió y se encontró con un fuego que quedó duro el pobre. Imagínate, casi era un infarto. Vio todo ese humadera. Y bueno, sí, yo único medio tengo para salir esa puerta sola nomás de mi casa. Y no podía salir porque el fuego me daba en mi casa. Increíble el fuego que tomó. Y también tomó otros autos, que también tenés otro autito ahí que también te rompió de los cristales. Sí, tenía un autito ahí en venta lindo y me lo prendió fuego. Encima tenía un medio porque tiene gas. Digo, si explotaba desastre y desesperó con los vecinos, baldazo, baldazo y bueno, lo apagamos, gracias a Dios.